Y comenzamos así ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muchachos ¿Qué pasó? Batoncito, lo que pasa es que se llama la recolquita suya Batoncito, la recolquita suya Ah, pues así es posible Desde que aquí está Colombia Está jugando DJ Andrés Mami Un movimiento Creatividad Y decisión Suena mejor No, 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 no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muchachos ¿Qué pasó? Batoncito, lo que pasa es que se llama la recolquita suya Batoncito, la recolquita suya Ah, pues así es posible Órale mi cuate Sí, 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 sí La ropa de recolcha que DJ iba a sonar La canta Norbe y Busto y su orquesta rumbestar Y pega más duro Oye mamacita ¿Cómo te quiere Norbe y Busto? Con su nueva recolchita Estábamos tomando en casa doña Rita Comiendo camarones y comiendo pepitas Estábamos tomando en casa doña Rita Comiendo camarones y comiendo pepitas Qué rica se sentía, doradita y saladita Con un sabor bien chido, la sabrosa pepita Qué rica se sentía, doradita y saladita Con un sabor bien chido, la sabrosa pepita Yo quiero, 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 yo quiero más pepitas Tendré que ir a buscarla a casa doña Rita Yo quiero, 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 yo quiero más pepitas Tendré que ir a buscarla a casa doña Rita ¿Qué rica se sentía, doradita y saladita, con un sabor bien chido, la sabrosa pepita Qué rica se sentía, la sabrosa pepita ¿Qué rica se sentía, doradita y saladita, con un sabor bien chido, la sabrosa pepita Yo quiero, 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 yo quiero más pepitas, tendré que ir a buscarla a casa de Doña Rita Yo quiero, 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 yo quiero más pepitas, tendré que ir a buscarla a casa de Doña Rita Oye, Dina, ¿cómo te quieres? Dormen juntos Está mezclando DJ André Manny Un movimiento Las nenas se ven mejor Que con zapatos se pinzó A la hora de activar los controles Usen la pantorrilla Cuando se ponen vestidos El Super DJ Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Y caminan con el estilo Con zapatos de tacón Desde Caqueta Colombia Con zapatos de tacón Con zapatos de tacón Se mueven Como programas Con zapatos de tacón Se mueven Y se mueven Con zapatos de tacón Se mueven Y se mueven Con zapatos de tacón Con zapatos de tacón Con zapatos de tacón Con zapatos de tacón Bruna Caminando Y me ando Mi Caminando Y me ando Caminando Y me ando Oye, Juan Carlos Y no me toman más cachimba, no me toman más cachimba Suena mejor Suena mejor DJ en Los Ríos, en Garzón Cuida Y decisión ¡Ay, mueve el culititito! ¡Ay, mueve el culititito! Estamos de vuelta porque ustedes lo hicieron ¡No se asusten! ¡Apoja la cadera y mueve la cadera! ¡Apoja la cadera! ¡Apoja la cintura y mueve la cintura! ¡Apoja la cadera! ¡Ay, mueve el culititito! ¡Ay, mueve el culititito! ¡Grecia, Murcia! ¡Duro, duro, duro! ¡Con esos rivales! ¡Como lo desea la noche! ¡Apoja la cadera y mueve la cadera! ¡Como lo desea la cadera! ¡Apoja la cadera y mueve la cadera! ¡Como lo desea la cadera! ¡Apoja la cadera! ¡Apoja la cadera! ¡Apoja la cadera! que toca, toca 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 Seguimos, paramos, seguimos, paramos, seguimos, paramos Seguimos, paramos, seguimos, paramos, seguimos, paramos, seguimos Oye chiquita, no metas la mano Porque si la metes te pica mi gusano Oye chiquita, no metas tu mano Porque si la metes te pica mi gusano Un gusano que traigo adentro del pantalón Aquí lo traigo pegado, tan grandota y mordelón Es un gusano, chistoso y pegagoso Además muy peligroso y también muy venenoso Se hace pa' abajo, se hace pa' arriba Si te llega a picar, se te hincha la barriga Se hace pa' abajo, se hace pa' arriba Si te llega a picar, se te hincha la barriga Oye chiquita, no metas la mano Porque si la metes te pica mi gusano Oye chiquita, no metas tu mano Porque si la metes te pica mi gusano Aquí mi gusto, al frente del cañón Si te llega a picar, se te hincha la barriga Oye chiquita, no metas la mano Oye chiquita, no metas la mano Porque si la metes te pica mi gusano Oye chiquita, no metas tu mano Porque si la metes te pica mi gusano Oye chiquita, no metas tu mano Amanece crudo, Amanece crudo, Amanece crudo, Ay no quiero trabajar Tengo muchas huevas, Tengo muchas huevas Tengo muchas huevas, Tengo muchas huevas Y no quiero levantarme y no quiero trabajar Amanece crudo, amanece crudo, amanece crudo y no quiero trabajar Tengo mucha hueva, tengo mucha hueva, tengo mucha hueva y no quiero trabajar Me encontré a Norbe y Bustos, nos fuimos a bailar y luego terminamos con su orquesta rumbestar Amanece crudo, amanece crudo, amanece crudo y no quiero trabajar A ver las mujeres y los hombres de todo el mundo Saltando, brincando, brincando, saltando, saltando, brincando Si, 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 si Lo vivo, lo vivo, lo vivo, lo vivo